¿Qué? ¿Qué? No sé. Por estas gafas no voy a traerse nunca. ¡Jodido cabrón, hijopita! Me voy a cagar con tu muerto. La madre que te parió. Si tu amor no me engaña, Seguirá siendo mío. Porque me haces más falta Que a la flor el rocío. Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo. Si la bailas conmigo. ¡Ay! ¿Qué tomás? ¿Aquí? Sí, acá. ¿Dónde querés ir? ¿Cerveza? Algo más fuerte. ¿Whisky? Más fuerte. ¿Alcohol? ¿De quemar? Y un fósforo. Comprate una fechita para el tiro al blanco. El que pierde banca, ¿eh? Si la bailas conmigo. Hasta que veas. Dígame a la cumbia. La mujer. La bendita. Siempre desnuda en tu estanque. Pase. 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 Pase y vean. ¡Adelante señoras y señores! Pase. Pase wanna think. ¿Cuánto pagarías por conocer tu destino? El dinero es a voluntad. La gitana te dirá todo lo que tú quieras saber. Todo. Sobre el amor, la vida... No. Esta. ¿Qué más da? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¡Eh! Dos besitos. La vida se apagó y mi alma lloró. El cielo se nubló y todo se acabó. Acordé, acuérdeme, despreciado por tu amor. La vida se apagó y mi alma lloró. La vida se apagó y mi alma lloró. La sangre de Cristo.